Bienvenidos a Versatile Sports, el diario Liverpool Echo ha publicado una crónica del agónico triunfo del Everton ante Rotterdam el pasado sábado, para el medio británico la nariz ensangrentada de James fue un símbolo de lo que realmente estaba sucediendo con el equipo blue, sin embargo el mismo medio rescata que James se levantó de la lona y logró aceptar un golpe que se tradujo en el triunfo sufrido del Everton, abro comillas, la vista de James Rodríguez a cuatro patas y con el carete goteando fue simbólica, era una tarde en la que Rotterdam había dejado al Everton con la nariz ensangrentada, afortunadamente Rodríguez se limpió la sangre de la nariz y se levantó de la lona para ayudar a aterrizar el golpe asesino, su pase a través de Doc Bure que no necesitó romper su galope abrió la defensa visitante y presentó al centrocampista una oportunidad que no desperdició, si somos amables clasificaría esta exhibición del Everton como poco inspirada, si somos menos amables entonces describirías la actuación del Everton como terrible, pero más de eso después, los 66 minutos de acción de Lucas Diñé fueron otro aspecto positivo de día de pocos y aunque estaba comprensiblemente un poco fuera de ritmo a su regreso, que el lateral izquierdo esté jugando cualquier fútbol solo 6 semanas después de someterse a una cirugía de tobillo se siente como una verdadera prima, el otro rayo de luz de esta eliminatoria fue Rodríguez y la esperanza que ofrece de mejores actuaciones que las últimas que hemos soportado, no se equivoquen, no estaba ni cerca de los niveles que mostró en sus primeras semanas en Godison, pero también necesitaba desesperadamente minutos en sus piernas y tiempo en el campo para recuperar el ritmo que fue interrumpido por una lesión en la pantorrilla que mantuvo él de 5 semanas en diciembre, y al final de esto con su pase que dividió la defensa y su última participación antes de que Ancelotti lo sacara, parecía que estaba recuperando algo de su forma antigua, el regreso a la condición física y la forma de Rodríguez no beneficiará al Everton en todos sus pecados, pero él puede ayudar a llevar lo que hacen con el balón, de regreso a un nivel más reconocible a principios de la temporada seguro, lo anterior publicó el diario Liverpool Echo.